Buenas tardes, señoras y señores. Estamos acá esta noche en la premiación de nuestro campeonato Máster del Cibao, aquí en la ciudad de Santiago. Vamos, damos las bienvenidas a las personalidades que esta noche nos acompañan, señores patrocinadores que hacen posible este campeonato, los miembros de la prensa que están acá con nosotros dándole seguimiento a este campeonato, señores atletas. Vamos a llamar inmediatamente al presidente del campeonato Máster del Cibao, nuestro querido amigo Ricardo Diná, por favor. Bueno, primero que todo, gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Otro año más que gracias a Dios y al esfuerzo de todo el mundo y todos ustedes los ciclistas, el evento se dio todo un éxito. Esperemos en Dios que el año que viene sigamos igual o mejor que este año en cuanto a todo lo que tiene que ver con el ámbito del campeonato y a ver si podemos agregar cosas nuevas también al campeonato que se les dejará saber a su tiempo. Gracias, disfrutemos y vamos a trabajar la premiación que le creamos, le hemos hecho toda la directiva, la premiación de nuestro campeonato. Muchas gracias. J.S. Cycling Fix Max, Suplem Store también a Constructora Mar, Unimac, Ferretería Avellón, Periódico La Información, Telecable Central, Auto House, Ferretería Roberto Espinal, Constructora Peña Perdomo, Speak by Clínica Corominas. Inmediatamente vamos a llamar a Luis Ortiz de la directiva de CIMASI para que arranquemos con la premiación de la categoría Recreativos. Categoría Recreativos, vamos a premiar al quinto lugar de esta categoría. Vamos a llamar al señor Erick Ramírez del Team La Vega de Telecable Central. Erick Ramírez del Team La Vega de Telecable Central recibiendo a Luis Ortiz de la directiva de CIMASI el trofeo del quinto lugar. Fuerte el aplauso para Erick. El equipo Mortero B2C recibe el trofeo del cuarto lugar de este campeonato CIMASI en la categoría Recreativa. Fuerte el aplauso para Tito. Joan Hernández del equipo Pocoforce recibe el trofeo del tercer lugar de la categoría Recreativa de este campeonato CIMASI 2017. Fuerte el aplauso. Lorenzo Fernández Polanco de Pocoforce recibe el trofeo de mano de Luis Ortiz de la directiva de CIMASI. Edwin Fernández de Ginete campeón. Categoría Recreativa de este campeonato Máster del Cibao. Un precioso trofeo de Autohouse. Precioso trofeo de Autohouse. Mariano García recibe el trofeo. En el medio, en el centro. Mariano García recibe el trofeo de Valdemir Obrea. Compañero de equipo de él de manos de José Luis Fría. De constructora Perdomo de Mortero B2C recibe el trofeo de José Corniel. Quien ocupó la cuarta posición de esta categoría Máster B. Máster C, perdón. Del campeonato CIMASI 2017. Franklin Polanco del equipo de Rinteja recibe el trofeo de tercer lugar de la categoría Máster C. Campeonato CIMASI 2017. Recibe trofeo de mano de José Luis Fría de constructora Peña Perdomo. Fuerte el aplauso para Lorenzo Faña. Roberto Rosario de Pocoforce recibe el trofeo de campeón categoría Máster C de este campeonato Máster del Cibao. De mano del arquitecto José Luis Fría. Su lugar categoría Máster B recibe el trofeo de Pedro Esquea de nombre Telecable Central. Patrocinador de este campeonato Máster del Cibao 2017. Rafi Sánchez del equipo Team La Vega de Telecable Central recibe el trofeo de Pedro Esquea en representación de Telecable Central. Fuerte el aplauso para Rafi. Raúl Perata recibe trofeos que lo acredita que ocupa el tercer lugar de la categoría Máster B. Máster B recibe de mano de Pedro Esquea de Telecable Central. Ega Pimentel recibe el trofeo de subcampeón de esta categoría Máster B de mano de Pedro Esquea. Vladimir Camarena recibe el trofeo de mano de Pedro Esquea que lo acredita ganador de la categoría Máster B de este campeonato Máster 2017. Fuerte el aplauso para Vladimir. Ahí está José Miguel García de Ciclomáster recibiendo el trofeo del quinto lugar. Categoría Máster A de este campeonato Simási 2017. Fuerte el aplauso para el Diri. Cuarto lugar de Wendy Cruz. Del cuarto lugar de esta categoría Máster A de este campeonato Máster del Cibao. Del Team La Vega de Telecable Central. Fuerte el aplauso. Franklin Cruz de Ciclomáster recibe el trofeo de tercer lugar de esta categoría Máster A del campeonato Simási 2017. Fuerte el aplauso para Franklin. El chamo, sí, recibe el trofeo de subcampeón de esta categoría Máster A. Fuerte el aplauso para Juan Torres de Speed Bike. José Coronado, campeón de esta categoría Máster A de este campeonato Simási 2017. Recibe el trofeo de Roberto Rosario a nombre Ferretería. Roberto Espinal, fuerte el aplauso para José. Edwin Fernández de Los Jinetes recibe camiseta de líder, de ganador de esta categoría. Ganador de la categoría Recreativo. Fuerte el aplauso. Para que reciba la camiseta de campeón. Categoría Máster C. Roberto Rosario de Pocoforce recibe la camiseta de campeón. Vladimir Camarena del equipo Ciclomáster recibe la camiseta de campeón de la categoría Máster B. Gracias, Vladimir. José Coronado del equipo Mortero B2C recibe camiseta de campeón. Camiseta de campeón. Camiseta de campeón. Fuerte el aplauso. Fuerte. Espérate, espérate un momentito. Termina, Roberto. Echa para acá, de la rosa, ven. La directiva de Cimasi va a premiar al campeón overall de este campeonato Máster del Cibao. La Copa Fixmax, que acredita a Vladimir Camarena de Ciclomáster. Ganador absoluto de este campeonato. Llamamos a Alfredo de Arma de Fixmax. Uno de los patrocinadores de este campeonato Máster del Cibao. Como patrocinador de lujo. De lujo. Ahí está Alfredo de Arma de Fixmax entregando trofeo Fixmax al campeón overall de este campeonato Máster del Cibao. Vladimir Camarena del equipo Ciclomáster. Copa de campeón. El equipo Mortero B2C recibe Copa JS Cycling. Que lo acredita como vencedor de este campeonato Máster del Cibao 2017. ¡Fuerte el aplauso para los muchachos de Mortero! ¡Fuerte el aplauso, muchachos de Mortero! Se alzaron con la copa. Preciosa copa que dona nuestro amigo JS Cycling. De Estados Unidos. Mi nombre es Edwin Fernández. Pertenezco al grupo Ginete MTB del sector Puñá. Para mí es un gran logro porque me fajé mucho el año entero para ser campeón. Y le agradezco mucho a mi entrenador, a mi familia y a mi equipo que me apoyó siempre en todas las carreras. Gracias. Mi nombre es Roberto Rosario. Soy líder de la categoría Máster C, campeón nacional. Represento al equipo Poco Force, que es mi equipo, que le doy las gracias por el apoyo que me dio el año entero. Un apoyo incondicional. Y nada, vamos a disfrutar de este trofeo que estuvimos en el campeonato. Mi nombre es Vladimir Camarena, campeón overall del evento CIMA, ciclismo Máster Cibado. Y campeón en mi categoría Máster B. Quiero agradecer a los patrocinadores que nos dieron ese apoyo durante todo el año. A New Holland Agriculture. Allí es G.A. Cycling, una tienda de ciclismo en Estados Unidos, pero de un dominicano muy luchador y progresista que está en Estados Unidos. Y a Camila Casual. Para mí significa, imagínate, el logro del esfuerzo que he hecho durante el año. Y no esto es incentivar a los jóvenes, sino incentivar a las personas que sigan una vida sana y hagan el deporte. Gracias. Mi nombre es José Coronado. Pertenezco al equipo Mortero B2C de la empresa Morteros de Europa. Este año, gracias a Dios, pude repetir el campeonato de la categoría máxima, de la categoría Máster A. Fue un año muy competitivo. Agradezco infinitamente al equipo Morteros por darme el apoyo durante todo el año. También a mis patrocinadores, a la empresa Improvega, Coravega y a la tienda de ciclismo en Estados Unidos, Talent Cycling. Esperamos el año que viene mantenernos competitivos y para así lograr nuestro tercer campeonato. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Enmanuel Peña, director deportivo del equipo Mortero B2C, campeón, gracias a Dios, de CIMASI 2017. Agradecemos a nuestro patrocinador, el señor Fruela, que sigue dándonos la mano para poder continuar haciendo lo que nos gusta a todos, a los deportistas, y apoyando todos los eventos que sea posible. Muchas gracias a la directiva de CIMASI por esta gran copa. Buenas noches. Los equipos que ganaron, los corredores que ganaron todas las categorías de este campeonato Máster del Cibao. Muy buenas tardes a los televidentes de lo que pasó hoy. La directiva de CIMASI le agradece por venir a cubrir este evento, el cual se dio lugar hoy en Giacomo, para premiar a los ganadores y líderes de las diferentes categorías que se estaban corriendo en el Ciclismo Máster del Cibao. Este campeonato que hoy cumple su tercer año y culmina con éxito. Agradecemos a los patrocinadores que siempre estuvieron apoyando este gran evento, así como los ciclistas, que de manera destacada compitieron con honor y gallardía para poder posicionarse en sus diferentes lugares. Así también cumplir nuestras expectativas de que fuera un evento seguro y competitivo para todos. Agradecemos de manera infinita por participar ustedes en este evento. Muchas gracias. Gracias.